Si tú hubieses ganado, ¿a cuál hubieses escogido? La que tú elegiste. Tengo dos opciones, pero igual me las guardo para mí. He visto que hay personas que terminan su relación y lo que les queda es la familia. Bueno, mi mamá está muerta, pero me acordé. Tranquila, respira profundo. Uno siempre pensaba, ¿no? Ustedes consideren que cuando entra otra mujer pues hay más competencia. En el amor y en la guerra, todo se vale. Faltaba una, ya llegó. ¿Te has enamorado? No. ¿Quién te parece el más bandido? Tú eres muy coqueto. Les voy a decir que los odio. Ha sido infiel, Nathalie. En algún momento, sí. Gracias, qué caballero. Ahí va a ser caballero. De venir a ayudarme a bajar. Me enamoré. Tú le dijiste, él me parecía lindo. Y ustedes van a apuntar el nombre de la chica que más les gustó. No, mire la foto, pero la tenía acá. Está complicado. Ya tengo aquí el cofre. Ellos ya votaron. La primera chica por la que votaron es... El. Ya. No. 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 Gracias.